bien amigos vamos a dar inicio a otro video tutorial para poder revisar esta bobina de la marca volkswagen que traen varios carros de esa misma marca que son el golf el jetta hasta modelo 99 volkswagen sedan el derby traen este tipo de bobinas con módulo integrado la bobina viene con su módulo integrado en la parte de acá abajo para eso les voy a enseñar a cómo vamos a hacer las las conexiones acá tengo yo conectada a mí mi batería están los cables rojo y el negro aquí tengo yo conectada mi batería la pinza negativa está conectada aquí al tornillo del banco de trabajo por lo que todo lo que es como este banco es metálico pues todo lo que está aquí sobre la superficie del de este banco de trabajo queda queda conectado a tierra así que aquí está nuestra nuestra pinza de negativo de la batería y aquí está nuestro nuestras pinzas de cable el cable positivo que es también el cable rojo aquí está entonces esa es la forma que yo conecto aquí mi acumulador para poder este para poder realizar esta prueba que es muy muy sencilla vuelta les voy a decir cómo cómo se hace para que ustedes puedan estar seguros de hacer un diagnóstico y no y no comprar piezas que es que sean necesarias entonces para eso les voy a enseñar cómo cómo se procede a hacer esta esta revisión por este tipo de este tipo de este tipo de bobinas trae funciona por 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 el distribuidor de carros estos carros todavía traen distribuidor un distribuidor que trae una pieza interna que se llama efecto hall que trabaja en conjunto con esta pieza con esta vista de la bobina también ustedes ya han de conocer lo que vamos a hacer ahorita es cómo saber si está dañada la bobina o está dañado el efecto hall del distribuidor porque cualquiera de esas dos piezas pueden fallar en cualquier momento en cualquier momento así que vamos a proceder a hacer nuestra 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 revisión aquí tenemos nuestra bobina aquí está en este en este en este en esta terminal esta bobina trae 33 terminales aquí en esta de la del extremo donde dice no está el número 3 trae el número 1 y trae el número 3 el número 3 va a la conexión de batería o corriente de switch en la terminal número 1 que desde ese extremo va conectada a una tierra física en este lado va a una tierra física o tierra digamos tierra de la batería directamente o del de la carrocería del del coche y en esa terminal del medio es donde nos llega la señal que nos manda el distribuidor cuando el distribuidor está está girando cuando está girando el eje del distribuidor aquí llega en esta terminal de aquí en medio nos llega a una nos llega a una este una señal negativa entonces para saber si está dañado nuestro módulo con todo con la bobina integrada o el distribuidor es estos son los pasos que vamos a seguir aquí tenemos nuestra alimentación de corriente de este extremo de en la ley en el número 3 en el extremo siguiente tenemos en el número 1 la conexión de tierra directa y en el en el cable en el en la terminal del medio tenemos esta esta terminal recibe la señal que viene el distribuidor entonces tenemos alimentado corriente y tierra corriente y tierra aquí está ahora lo que procedemos hacer es conectar una lámpara de pruebas como esta la lámpara así normal lo conectamos a tierra yo aquí les digo que tengo tierra en todo en todo en todo en todo el banco de trabajo entonces lo que procedemos a hacer ahorita es conectar nuestra nuestra nuestro probador y aquí tengo yo conectado también un cablecito a tierra aquí está el cable aquí está el cablecito este este cable está conectado aquí a tierra este cable está conectado aquí a tierra porque este banco es metálico aquí está conectado a tierra aquí tenemos nuestra bobina corriente de batería negativo de batería y la terminal del medio la señal que nos llega del distribuidor ahí está aquí tenemos nuestra bobina entonces ahorita vamos a proceder a hacer la prueba para saber si nuestra nuestra bobina y nuestro módulo están trabajando correctamente entonces lo que haremos ahorita será hacer una una sencilla prueba para que ustedes estén seguros y diagnosticar correctamente este tipo de fallas porque cuando este tipo de problemas se presenta el auto no 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 genera la chispa no genera la chispa y por por ese motivo el carro no va a arrancar entonces aquí tengo yo conectada a mi tierrita este cable que ya les enseñe aquí al banco entonces mi lámpara de prueba está conectada a negativo de batería entonces lo que hay que hacer nada más lo que hay que hacer nada más es este darle unos toquecitos aquí hasta terminar y vemos que la chispa está saliendo o sea que aquí nos indica que nuestro módulo y nuestra bobina están trabajando correctamente miren esta es una sencilla prueba así nada más para que ustedes puedan hacer esta prueba en sus bancos de trabajo ustedes amigos mecánicos o eléctricos así nada más positivo negativo de batería aquí a la bobina y la terminal del medio de la señal que nos llega del distribuidor aquí como van a saber ustedes si es el distribuidor o el módulo como saber si es el distribuidor o la o la bobina y el módulo que están dañados pues es muy simple ustedes conectan el arnés que va en él en el distribuidor es un arnés con tres cables entonces en el cable del medio la terminal del medio ustedes conectan la lámpara de pruebas como esta tierra y si ustedes al hacer esa prueba notan que sale chispa de aquí de la bobina quiere decir que el módulo que tiene la bobina y la bobina están en perfecto estado su problema ahí es nada más el distribuidor que casi siempre se daña el efecto hall que lleva el distribuidor entonces así de sencillo es para que ustedes sepan como pueden realizar una prueba y estar seguros de lo que van a hacer si ustedes notan que aquí al hacer esta prueba si quitan ustedes el módulo y hacen esta prueba abajo y vienen ustedes que la chispa se produce como lo estoy haciendo yo ahorita la bobina y el módulo están la bobina y el módulo están están trabajando de forma correcta entonces ustedes ya descartan la posibilidad de que esta pieza esté mal entonces se van a hacer la prueba que les digo en el distribuidor les conecta el arnés del distribuidor que tiene tres cables en el cable de en medio ustedes hacen la misma operación poner la lámpara de pruebas a tierra y darle unos toquecitos a esa terminal de en medio del arnés del distribuidor ustedes notan que hace esta chispa se produce esta chispa entonces el problema está dentro del distribuidor que hay siempre es el efecto hall se lo repetí compañeros para que tengan una idea más exacta de cómo este puede realizar este tipo de pruebas y es así de sencilla muy sencilla espero que les sirva y que sea de su agrado y y aquí estaremos siempre para estar este subiendo pequeños tutoriales para para que aprendamos un poco más ya tengo dos videos que ustedes pueden ver ahí en internet ahí en mi canal de cómo revisar un módulo también de Chevrolet también una marcha ahí ahí tengo ya van a ser tres videos que voy a tener de los tutoriales que hago para ustedes con con mucho gusto y para que aprendamos algo y ustedes también pueden aportar algo pues ahí estaremos viendo también sus videos para para ayudarnos unos a otros eso es todo eso es todo y y y y y